Ganar el Flash Mod para mí fue darme cuenta de lo enorme que es el mundo de la moda y fue para mí el punto de partida para mi carrera. Transgredir es no tener miedo, es romper las barreras y es pensar fuera de la caja. Participa en el Flash Mod 2016. Arriesgate. ¡Gracias!